Esta prueba requiere que derribes apastadores con cables explosivos. Pero necesitarás la aturdidora carga y munición para lograrlo. Quizá mi amiga los tenga de oferta. Debo irme. Vuelve cuando estés listo. Vuelve cuando estés listo. Vuelve cuando estés listo. Vuelve cuando estés listo. ¿Quieres probar otra vez? Vuelve cuando estés listo. Usa tu cable explosivo y tu aturdidora carga para derribar a los pastadores. Te cronometraré. Las explosiones les asustan. Usa tu onda explosiva para guiarlos a tus trampas. Que la disfrutes. Te cronometraré cuando bajes por una cuerda. ¡Vuelve cuando estés listo! ¡Vuelve cuando estés listo! ¡Vuelve cuando estés listo! Debe de haber una forma de desarrollar esos chismes. ¡Vuelve cuando estés listo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!